San Gil Abad, baluarte de la compasión y defensor de los marginados, elevamos a ti nuestras súplicas, implorando tu intercesión en nuestras vidas. Tú, que abandonaste las comodidades mundanas para abrazar una vida de ermitaño, ruega por nosotros para que podamos seguir tu ejemplo de humildad y servicio desinteresado. Protector de los pobres y enfermos, que tu misericordia alcance a los que sufren y afrontan la adversidad. Te pedimos ayuda para que, inspirados en tu vida de sacrificio, podamos practicar la verdadera caridad y tender la mano a los necesitados. Amén.